Una palomita que era este viejito, este viejito, este viejito Sí, aquí estamos en mi ranchito, aquí estamos ranchito y quiere mandar, quiere mandar Ahorita lejemos a Amalia, ¿dónde está Amalia? Amalia, ¿a trae uno? ¿Quieres mandar un saludo? ¿Quieres mandar un saludo? Saludazos, aquí andamos en San Valdero, en el rancho Por Dios con nosotros otra vez Vamos a hacer una palomita, vamos a hacer con los señores Aquí, digo que este viejito, este viejito, este viejito ¡Ay! 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 ¡Ale fuerte! Una palomita que tenía sonido, ven a renar Llega como chapón La de Popolito porque esos párlogos se estaban engañando ¡Ay me madre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como le vamos a hacer! ¡A ti querido dos palomos! ¡A mi me dio mi querer! ¡Blancho el zapatero! ¡Bien contento hasta ahorita! ¡Bien contento hasta ahora! Cerca de la fuente se encuentra un billeto de Azárez ¡Gracias, amigo Pelón! Y la palomita se encuentra muy lejos buscando los mares Como esa paloma quisiera También yo tener una sala Con una de las pilas solaras Como una de las pilas cruzadas Ay, palomita ¿Quieres mandar un saludo? ¿Quieres mandar un saludo? Mande un saludo a su familia ¿Cuánto les llevemos? ¿Así trae entonces? ¿Sí trae? No, ya no, ya está bueno Hasta cada día Hasta cada día